La sequía que afecta a nuestro país ha dañado enormemente la producción agrícola. Vamos a estar conversando sobre agricultura, aquí en Hablando de, principalmente, viendo qué políticas públicas se están desarrollando y la visión también que hay al interior del movimiento de agricultores de aquí de Chile. Gracias, Mónica. Y también en este capítulo nos acompaña Orlando Contreras, el expresidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnia de Chile, MUSECH. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos aqueja a todos, ¿no? La sequía que en los últimos años azota a nuestro país nos tiene bastante complicados, sobre todo a quienes se dedican a la agricultura, a la pequeña, a la mediana agricultura en nuestro país. Hace pocos días se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto que va a regular el Código de Aguas y había mucha controversia en la discusión previa respecto a que si se va a perder el derecho de agua, se va a dar este nuevo nombre de titular de agua y esto generó mucho miedo, por decirlo así, en los pequeños agricultores sobre todo de si van a perder lo que ya tienen ganado por derecho propio. Quisiera preguntarle a los dos por este tema, la visión del senador porque el proyecto va a llegar acá y también la suya, Orlando, que sí que estuvo participando activamente ahí en la discusión y estuvo presente también en la Cámara. En la sala, sí. Senador. Yo diría concretamente que no, no hay pérdida de derecho de propiedad sobre las aguas, depende, digamos, en la relación a aquel que es titular, evidentemente, ¿no? Yo no podría acompañar bajo ningún respecto un proyecto de ley, al menos con mi voto, que significara una suerte de expropiación para los pequeños agricultores, para los pequeños propietarios y básicamente que están en el área de la agricultura familiar campesina, ya sea en la precordillera, en el valle, en el secano interior o en el secano costero, bajo ninguna circunstancia. De manera tal que ese es uno de los tantos mitos que se está difundiendo, construyendo, digamos, para causar un espanto, ¿no?, en muchas personas y provocar actitudes muy reactivas y negativas. ¿Y de dónde viene este mito? Porque yo he escuchado incluso a algunos senadores que han dicho que si esto es así sería una especie de terrorismo agrícola, con esos términos. Bueno, posiblemente, ¿no?, posiblemente, pero yo diría que aquí lo que se está combatiendo es la especulación del mercado de las aguas, ¿no?, una comercialización sin límites, ¿no?, aquellos que básicamente están, digamos, en el mercado libre y cruel de las aguas, ¿no?, y obviamente la aprovechan con otro tipo de fines respecto de aquel que efectivamente necesita las aguas para trabajar. Y aquí estamos de especulación cuando alguien tiene estos derechos de agua, pero por lo menos no es dueño de un terreno en el cual utiliza ese derecho. Bueno, o además no los usa. Hay gente que compra aguas, ¿no?, básicamente para especular en el mercado. Pero aquel que es titular, titular inscrito, sus derechos de aprovechamiento de agua tiene que continuar siendo dueño de ellas, ¿no? Ahora, efectivamente, estamos hablando de derechos de aprovechamiento porque las aguas son bienes nacionales de uso público, ¿no?, de suerte tal que nadie puede apropiarse de las aguas, ¿no?, y tener sobre esas aguas, digamos, una propiedad de perpetuidad y decir, bueno, a mí nadie me pone el cascabel, ¿no?, al gato. Me gustaría también preguntarle, Orlando, senador, respecto a la visión de los agricultores, de los pequeños, medianos agricultores que tenían mucho temor de que realmente se les quitara esta titularidad, que al pasar a llamarse titular de agua, esta titularidad podía ser en cualquier momento quitada a ellos. Bueno, aquí... ¿Cómo ve la visión usted que estuvo ahí en pleno debate? Sí, lo que pasa es que aquí se quedaron fantasmas y se asustaron los mismos que los crearon. ¿Pero quiénes crearon? Lo que pasa es que aquí... Mire, aquí hay un grupo de empresarios que dijeron que aquí este proyecto es expropiatorio. No hay ningún artículo que sea expropiatorio. En primer lugar, el que tiene sus derechos va a tener el tiempo. Los mantiene. Lo que pasa es que el punto está, y muchos chileos no saben, que en Chile existe una figura especial. Alguien que no tiene ni un centímetro de tierra puede tener derechos de agua. Por consecuencia, es una especulación. Y esa persona puede, ese derecho de agua, venderlo en el mercado. Y se creó una especulación del derecho de agua, en desmedio de aquello que quieren usarla para producir la agricultura. Por consecuencia, mire, uno se pregunta, aquí hay empresas italianas, empresas naturales, jurídicas, empresas extranjeras que tienen derechos de agua en Chile, sin tener tierra. ¿Qué sentido tiene eso? Cuando todos sabemos que hoy día el cambio climático llegó para quedarse, cada vez llueve menos, concentrado por consecuencia, el recurso es escaso. Lo que hace el Estado, a través del Parlamento, es regular un derecho a más que de todos los chilenos. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto? Estamos totalmente de acuerdo, incluso el proyecto creemos que es, quisiéramos mucho más. Aquí, lo que pasa es que aquí el Estado pone menos que las personas, primero el derecho a la bebida, el uso, después para producir alimentos. Los agricultores grandes, pequeños y medianos producían alimentos. Por consecuencia, no está en riesgo eso. Además, que Chile es un país que se ha declarado exportador de productos agroindustriales. Y yo creo que ningún gobierno estaría por quitarle el agua a aquellos que la usan eficientemente. Por consecuencia, ahí tenemos un matiz con algunos empresarios que dicen que esto no es extropiatorio. Además, el proyecto reconoce los derechos ancestrales de los pueblos originarios. No se puede nacer estación de agua en glaciales y en humedales, que hoy día sí se pueden hacer. Por consecuencia, viene regular. Y también toca el tema de los derechos de agua subterráneos. Hoy día hay la ley de la selva en Chile y el 50% de los derechos de agua todavía no se han dado. Están en subsuelos. Hay napas en algunas partes del norte que prácticamente están desapareciendo. Por el uso industrial indebido. Un gran tema. Hemos tenido aquí en el norte grandes demandas en Chile, estaba con algunas empresas. Yo creo que ahí hay mucha gente que empezó a meter miedo. Nosotros estamos resguardando el derecho de agua a los pequeños agricultores. No creemos que es propiatorio. Creo que es necesario. Senador, respecto al tema de la sequía, usted representa al Mable Sur, una zona netamente agrícola. Trabaja mucho en terreno, ahí usted con los agricultores de la zona. Y hay un problema que básicamente los afecta a ustedes y aparte de la región del Bío Bío, que es el problema de los arroceros. Las personas que cultivan arroz, que bajó al 50% la producción debido a la sequía y a la cantidad de agua que se necesita para cultivar el arroz. Entonces, ¿qué políticas públicas se han hecho hasta ahora y qué es lo que usted ve también que falta para poder apoyar más todavía a esto? Bueno, mira, efectivamente los canales que entregan las aguas en comunas como Parral, Retiro, ¿no? Juntos con las de San Carlos, Linares, Longaví, que son la capital del arroz de Chile, ¿no? Nos han informado claramente que para la temporada de arroz 2016-2017 van a entregar un 40% menos de agua. Eso significa que cada 10 hectáreas, yo como agricultor arrocero, como pequeño propietario, ¿no? De esa parcela voy a disponer de 6 hectáreas, ¿no? Con posibilidad de agua, diciéndolo así, en grueso, ¿no? Y 4 hectáreas que no van a tener agua, ¿no? Evidentemente no van a poder ser regadas finalmente, ¿no? Para un cultivo que es tan demandante, ¿no? Como es el caso del arroz. Y eso que nosotros en el tiempo, ¿no? Hemos tenido políticas públicas que han favorecido a la zona con embalses como concretamente Buillileo y Dígua. De manera tal que se han transformado tierras duras, ¿no? De clasificación, yo diría, más bien baja en tierras arroceras, gracias a estos embalses que algún día en políticas públicas de tiempo atrás se construyeron, se diseñaron y finalmente no, se entregaron para el uso de la pequeña agricultura arrocera de nuestra zona. Yo diría que estamos justamente en eso, Mónica, por Dios, ¿no? No es fácil, sobre todo porque actualmente nosotros tenemos una línea evidentemente de subsidios, de apoyo, digamos, al arroz, pero que obviamente este año se nos vio a nosotros muy afectados en el tema del agua, ¿no? Y lo vamos a apreciar, todavía hay cierta tranquilidad en nuestra zona, pero evidentemente, ¿no? Ya cuando lleguen los tiempos de la cosecha, marzo, arino, evidentemente van a haber menores ingresos de quintales en las bodegas, ¿no? Y por ende, menos recursos, finalmente para financiar cosecha y para que ese pequeño propietario logre finalmente mantener su vida, su vida económica, familiar, sus hijos. Y eso está importando, de hecho, mucho arroz. Exactamente. No, nosotros, claro, no somos exactamente, además, autoabastecedores de todo el mercado nacional y nosotros importamos arroz en términos, yo diría, severos de Argentina, de Uruguay, algo de Brasil, ¿no? De Asia también, no tenemos. De Asia, por cierto, cuando llega la hora, ahí está Tailandia, ahí está Vietnam, ahí está Malasia. La situación del arroz es una situación puntual, pero que nos afecta a todos los chilenos, porque cuando uno dice a las personas, vamos a hablar de agricultura, te miran como, ¿qué lejano? No, si tú vas al supermercado y encuentras el arroz y dices, pero ¿por qué está tan caro el kilo de arroz? Bueno, es por esto, porque los pequeños y medianos agricultores chilenos están viendo mermada la producción porque necesitan mucha agua para poder cosechar el arroz. Y por otra parte, nosotros tenemos una situación bastante monopólica en el arroz. Si no, deben ser más allá de tres o cuatro empresas los que controlen el mercado del arroz. Aún más, desde que se fue uno de los grupos, ¿no?, de manos nacionales, Tucapel, a manos extranjeras, vale decir, colombianos en este caso, la situación se ha ido más bien acentuando, ¿no? Esto es lo que nos está ocurriendo a nosotros también con la pequeña vitivinicultura, que hay, en mi zona es prácticamente una gran viña, que en Chile está concentrando, no sé, el 60, 70, 80% del mercado, ¿no? No solo interno, sino que externo. En el caso del arroz ocurre exactamente lo mismo. Entonces, los controles son muy fuertes sobre el precio por parte de estas empresas, ¿no? Y finalmente, el pequeño arrocero no tiene capacidad de guarda. Alguna vez interminimos nosotros con la, con Cotriza, es comercializadora, ¿no?, de trigo, pero en este caso, evidentemente, hacía guarda del arroz y podíamos mejorar los precios en varias crisis que tuvimos en el valor del quintal. Pero, en fin, yo diría que estamos en esta situación grave que la vamos a ver fundamentalmente hacia marzo y abril. Y ya estamos en conversaciones con INDAP, ¿no?, que es nuestro gran instrumento público, ¿no? Claro, el aliado. Exactamente. Y ahí tenemos la visión del Estado y de los parlamentarios, pero también tenemos la visión de los agricultores y de usted, Orlando, que representa además a tantas organizaciones porque es un movimiento unitario campesino, también reúne las etnias de Chile. ¿Cómo es la visión suya liderando este movimiento respecto a lo que ocurre con la sequía en nuestro país? Sí, lo que pasa es que ya hay que hacerse cargo de una cosa. El cambio climático llegó para qué hace. Por consecuencia, hay que cambiar la forma que debíamos hacer las cosas. El Estado tiene que hacer fuertes inversiones en riego, en acumulación, revestimiento de canales. Tranques. Cantes pequeños, medianos. Mire, Chile tiene la capacidad, si regula el derecho de agua, si regula el acaparamiento de agua, hacer embalse, puede poner más de dos millones de hectáreas en funcionamiento, de secaro costero. Por consecuencia, la tecnología viene a ayudarnos en eso. Y ahí necesitamos que el Estado también haga políticas públicas. Por eso, para nosotros no es menor que se transparente luego el tema del mercado. O sea, hay que sacar los especuladores o hay que ponerle más caro que tenga su derecho. ¿Cómo se sacan los especuladores? Bueno, poniéndole más caro que el que no lo usa, más caro una patente. Como está haciendo, cada vez más se desincentive ese negocio. Si es un negocio perverso, es como ir a transar valores en la bolsa de comercio. Así se transa el derecho de agua. Un país que se quiere declarar desarrollado no puede tener esos vicios. O sea, no se puede jugar con eso. El cambio climático hoy día, antes era impensable tener fruta en la novena región. Hoy día hay fruta en la novena región, pero uno va a la región y empieza a investigar y encuentra que hay muchas personas que tienen derechos de agua. Hablábamos de la producción de uva en Temuco, por ejemplo, antes del programa. Entonces, lo que pasa es que hace 25 años, lo dicen que mucho antes, la producción de fruta se traslada hasta la novena, octava, novena. Eso es la realidad. Además que la agricultura es muy distinta a lo largo de nuestro país. Claro, alguien se fue adelante a buscar los derechos de agua y después vendérselo a aquellos que quieren hacer invenciones. Un país con eso no avanza. Porque en consecuencia hay que privilegiar a los agricultores de dos, grandes, medianos y pequeños. A su juicio, ¿cuáles son los sectores agrícolas más afectados con el problema que tenemos de sequía actualmente? Bueno, generalmente lo más afectado es la pequeña agricultura, porque cuando falta agua, el que tiene más recursos, la aprovecha, se la quita, no respeta los derechos. Entonces, eso nosotros creo que es lo que hay que transparentar. Por consecuencia, la pequeña agricultura es una realidad en Chile. Cuando hablamos de pequeño, de repente, lo vemos muy autocrisado, pero en algunos rubros somos importantes. En el caprino somos el 67%. En la hortaliza somos el 40%. En las viñas somos el 48%. Los frutales menores, por consecuencia, estamos en toda la cadena. Somos proveedores de la agroindustria, del mercado local. Somos importantes. Los grandes empresarios medianos se dedican a la exportación. El que alimenta el país es la pequeña agricultura familiar campesina. ¿Qué esperan ustedes del proyecto cuando ingrese al Senado y ya se pueda discutir? Bueno, nosotros queremos que en el Senado, sabemos que hay una discusión que crea pasiones, obviamente. Aquí, cuando estuvo en la Cámara de Diputados, había senadores que se cerraron, o sea, diputados, hacían reserva de derechos para ir al Tribunal Constitucional a decir que es expropiatorio. No se puede expropiar algo que no le pertenece, es de todos los chilenos. Se lo están dando aquello que lo hace un buen uso. Y la agricultura, en general, va a ser un buen uso de ese recurso que cada vez es más escaso. Nosotros creemos que se pueden poner más estrellas a producir. Si se puede dar el lujo de no desarrollar su agricultura, porque es un país pequeño, un poco consumido, tenemos que exportar a esa manera. Y al exportarlo grande, los pequeños toman mercado local. En consecuencia, es estratégico este tema. Vamos a seguir conversando acerca de agricultura. Aquí en Hablando de, estamos junto al Senador Manuel Antonio Mate, también estamos junto a Orlando Contreras, que es presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. Vamos a hablar en la segunda parte del programa, les parece, sobre esta promesa de campaña en el programa de gobierno, además de la presidenta Michelle Bachelet, que es la reforma laboral agrícola, el estatuto que va a regular el trabajo de las personas que están en este medio agrícola. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Hablando de, en TV Senado. Hay gente que compra aguas, básicamente para especular en el mercado, pero aquel que es titular, titular e inscrito sus derechos de aprovechamiento de agua, tiene que continuar siendo dueño de ellas. Muchos chileos no saben que en Chile existe una figura especial. Alguien que no tiene ni un centímetro de tierra puede tener derechos de agua. Por consecuencia es una especulación y esa persona puede, ese derecho de agua, venderlo en el mercado. Y estamos de regreso en Hablando de, estábamos aquí comentando con el senador Mata y estamos también junto a Orlando Contreras, hablando precisamente de agricultura en nuestro país, pero principalmente en este segundo bloque vamos a hablar de este estatuto para regular el trabajo agrícola en Chile. Lo decíamos antes de la pausa, fue una promesa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Está en el programa además que la reforma laboral tenga un capítulo especial dirigido a los trabajadores agrícolas, porque además es un sector que por un lado se trabaja con contrato permanente, en las empresas sobre todo, pero también por otro hay mucha, mucha gente que se desarrolla como temporero, digámoslo así de temporada, de fruta, de cosecha en particular. Por lo tanto, no ha sido fácil tampoco elaborar el estatuto y estar de acuerdo. Son cuatro años en los que se ha venido negociando y quiero saber en qué está, pues senador, ¿qué sabe usted de cómo está esta operación? Mire, yo quería partir hoy desgraciadamente con una nota negativa. Por más que hemos insistido en la Comisión de Agricultura, el estatuto como proyecto a nosotros aún no nos ha llegado. Primero se nos dijo que venía en conjunto con la reforma laboral, la general. Posteriormente se nos señaló de que una vez que se aprobara la reforma general del punto de vista laboral, íbamos a tratar el estatuto del trabajador temporero. Pasó aquello, ha pasado el tiempo, estamos terminando el año, el año 2016 y ese proyecto, al menos el Senado no ha llegado. No lo hemos visto. Yo no lo entiendo porque aquí hay compromisos concretamente suscritos por el ministro secretario general de la Presidencia, por la ministra de Trabajo anterior, porque naturalmente la de ahora, estoy en los próximos días en una audiencia con ella, espero, la conozco desde hace mucho tiempo. Lo hemos hablado con el ministro del Interior anterior, el actual, bueno, en definitiva el proyecto no llega. Yo digo, ¿por qué? Fíjate una cosa, Mónica. ¿Tienes alguna idea de por qué no ha llegado el proyecto? Mira, yo no sé si aquí hay presiones de parte de algunos sectores interesados de que el trabajador temporero, que es el más precario dentro de la línea laboral, efectivamente tenga un estatuto que regule efectivamente su situación, ¿no? Y lo deje plena y absolutamente amparada en sus derechos. Aquí hay miles de miles de miles de trabajadores temporeros. Aquí no estamos hablando de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, y aunque lo fueran, ¿no? Y básicamente en muchos casos corresponden a jóvenes y a mujeres. ¿Y cuánto costó además poder hacer esta mesa en la que estuvieron los empresarios, los trabajadores? Y en el caso, oye, y lo que ellos alegan, y ya lo voy a decir mucho mejor y con más propiedad, Orlando, ¿no? Efectivamente, digamos, hubo acuerdos, ¿no es cierto? Hubo acuerdos entre ambas partes, o sea, estaba indicando un buen sentir, un buen ánimo ahí, ¿no? Una buena relación. Pero, sin embargo, el proyecto, sin explicación a mi juicio, aún no llega. Mira, nosotros hemos citado a los ministros, hemos enviado oficios. ¿Y no han venido a la comisión? Hemos tenido audiencias, en algunos casos no han venido nunca. Entonces, no tengo yo ninguna explicación que me... Salvo que empiece a suponer, a especular, a pensar, ¿no es cierto?, en negro sobre esta situación. ¿Por qué? ¿Qué esperan? ¿Qué ocurra? Orlando, ¿cuál es su visión? Porque además, bueno, de propias gente y autoridades de la nueva mayoría, había una crítica de que el proyecto que se envió en el año 2011 era un proyecto que no fortalecía el derecho de los trabajadores, sino que más bien cuestionaron el hecho de que realmente pudiera ser más en favor de los empresarios que de los propios trabajadores. Pero, como lo dice el senador, en este gobierno hubo acuerdos y mesa. ¿Cuál es su visión? Primero voy a recordar una cosa. El estatuto del temporal viene del año 90, desde que el regreso a la democracia venimos que elegirle respecto a este sector. O sea, una vieja... Aspiración. Aspiración y vieja promesa de campaña de todos los candidatos del 90 en adelante. El gobierno de Piñera se lanzó un proyecto que salió de fruto de una conversación de más de cinco años con los empresarios, porque hay una cosa que hay que consensuar. Cuando uno viene en el sector geográfico, empresario, trabajador, le afecta el clima, todo le afecta igual. Por consecuencia, hay una conciencia que en el sector ocurre lo mismo. Un dato no menor. Hace poquitos días lluvió. Y resulta que hoy día la tecnología le avisa como tres o cuatro días antes que viene eso. Y hay que sacar rápidamente la cosecha. Las cerezas que no se cosecharon se perdieron. Una cosecha celosa dura 20 días, desde que maduró hasta que sale a la exportación. O sea, hay que trabajar rápidamente. Lo que el gobierno ahora, después de muchas personas... Voy a decir algo antes de eso. Mire, después de la reforma laboral o antes, en el cintento tanto, se aprobó el estatuto en Chile de trabajador de turismo. Le preguntamos al secretario, bueno, ¿qué hay diferencia entre un trabajador que trabaja en el turismo, que le hace un estatuto, y el trabajador agrícola? ¿Cuál es la diferencia? Es una reunión que tuvo bastante acatorada con él. No tuvo respuesta. ¿Fue es porque atiende gente que hay en otros países y habla de otro idioma? O sea, él también es temporero tal como acá. Claro, es un recuerdo que se planteaba el hecho de que era difícil regular un mercado que todos los trabajadores tenían distintos tipos de horarios, jornadas, turnos. Claro, lo que nosotros debimos entender es que había un preacuerdo, donde las partes se ponen de acuerdo. Mira, y cierta época del año, no estuvo el año, los temporeros por la lógica de la actividad agrícola, que es cíclica, que lo que nos hace este año, que espera otro año para hacerlo nuevamente, no es como una fábrica de zapatos, que usted llega a las cinco tardes, cinco y media, se apaga la luz y las máquinas se paran. La agricultura sube la temperatura, las matas se apuran. Trabajamos con seres vivos. La biología de los seres vivos no la podemos controlar. Por consecuencia, había un preacuerdo donde en tiempo de cosecha, donde todas las partes negocian, que hoy día se hace igual, con ley o sin ley, podrían llegar a un acuerdo para que... O sea, está el terreno fértil como para tomar y convertirlo en el proyecto. Nosotros creemos que aquí tenemos la sensación que hay cierto temor, porque hay cierto paternalismo todavía hacia el sector rural. Lo ven como un sector atrasado, y no lo ven como un sector bastante adelantado. O sea, estamos hablando de exportación de alimentos a países desarrollados. El senador hablaba de un desinterés, y hablaba concretamente de hechos puntuales, como que se han citado a los ministros de la comisión, que muchas veces no han llegado... Bueno, por consecuencia ahora... Y le agradecemos a los senadores, porque creo que ese terreno de oreja le hace bastante, los han llamado hace dos semanas atrás, y los van a juntar las tres partes, empresarios, trabajadores y gobierno. Hemos tenido reuniones por separado, y quieren lanzar el estatuto el tiempo lo antes posible, porque nosotros decimos que es poco presentable jugar con un sector que lo está haciendo igual, el trabajo lo hace igual. O sea, ellos se han organizado en forma independiente... Y por consecuencia que hay un sector que necesita un trato, no trato especial, sino una legislación que reconozca las características particulares del sector. En invierno no hay cosecha, hay cosecha en verano. Entonces, hay muchos abogados en el Ministerio del Trabajo, y la lógica legal, ellos ponían que todo el año trabajaban. Una de las cosas que recuerdo cuando se discutía la reforma laboral, que se tocó así, pero someramente el tema de la reforma laboral agrícola, era el hecho de quién negociaba. Si negociaban los sindicatos, si existen sindicatos, o negociaban los grupos negociadores. Finalmente, al parecer, quedó que las dos partes podían ser válidas para la negociación. Entonces, al parecer, ya no sería el punto de discusión por el cual no se avanza en el proyecto, senador. Ahí lo... disculpe, bueno, lo que el gobierno nos ha sugerido, o lo que dice, que lo que ellos, más o menos, la idea es gruesa, lo que son tumpagos, no los artículos, sino más o menos lo que ellos piensan, que pueden negociar los sindicatos, y los que los trabajadores estén sindicalizados, pueden negociar. Sindicatos temporeros, las federaciones que agrupan a temporeros, y los trabajadores quieren negociar solo, porque aquí hay libertad. O sea, el Tribunal Constitucional mató ese tema de que únicamente el sindicato puede hacerlo. Por consecuencia, le empezaba a interesar conversar con un grupo organizado. O sea, esa es la lógica. Porque a las dos partes salen beneficiar un empresario que necesita sacar su producción rápido y sabe que tiene que trabajar hasta un poco más de la hora, y hoy día está fuera de la ley, lo hacen negro. Eso viene a transparentar un poco el sistema. Solo estamos pidiendo únicamente lo que realmente ocurre en el sector de la agrícola. Eso está ocurriendo hace mucho tiempo, ahora uno transparenta ese tema. Ahora, hay un punto importante, dentro también de lo que significa el Estatuto del Trabajador Agrícola. ¿Qué pasa con la llegada de los inmigrantes? Tantas personas que están trabajando en... Bueno, Mónica, por Dios, eso uno ya lo está viendo y ya es testigo, ¿no? Está el caso nuestro el otro día en la comuna de Longaví, uno de los territorios que yo represento, la provincia de Linares, donde había un conjunto de inmigrantes, ¿no? Los vimos, sí. Del Caribe, de la América Central, y básicamente en las más maltrechas y peores condiciones, ¿no?, laborales, higiénicas, sanitarias, en fin, ¿qué digo yo? Tenían camas sin colchón, recuerdo. Absolutamente. Y el empresario a cargo de ellos dijo, bueno, está mejor que su país. Mira, yo voy camino por la ruta de los conquistadores, voy camino a Concepción y me encuentro con tres buses, dos acompañaban a un tercer bus que estaba en Pana. Yo encuentro en pleno camino a Quirigüe, en el cordón del secano interior de nuestro país, con 100, 120 haitianos, algunos dominicanos, qué sé yo. Bueno, evidentemente que llama la atención, ¿no? Entonces, cada vez más están ocurriendo sistemas de enganches contractuales, ¿no?, de esta gente que trafica con personas, obviamente en la precariedad laboral y en trabajos de temporada, o sea, también el tema forestal, frutícola, vitivinícola, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo diría que es urgente, de verdad, que una vez por todas el gobierno defina el marco del estatuto, ¿no? Y se había avanzado mucho y nos entregue el proyecto. Yo podría conversarse sobre un proyecto que no conozco. Tengo ideas, sí, claro, pero no sé qué es lo que nos va a llegar. Fíjate que yo tengo un temor, ¿ya? Que hay aquí algunos sectores, a lo mejor de gobierno, que tienen el temor de que efectivamente el hecho que este sector tenga alguna organicidad, algún marco legal, pudiera poner en riesgo, comilla, esa floreciente economía agrícola de exportación que tenemos en nuestro país. Porque aquí subsisten dos sectores. El que efectivamente, ¿no es cierto?, le va bien, le está yendo bien y que aporta al producto del país, ¿no es cierto?, un grueso porcentaje por las cajas exportadas, ¿no? Pero aquel sector que subsiste con el otro, ¿no es cierto?, que es más bien una agricultura de subsistencia, sobrevivencia, un poco mano por mano, que está básicamente constituido por la agricultura familiar campesina y sobre todo los cordones del secante anterior y del secano costero, que no es poco en Chile, ¿no? Si uno lo toma de la cuarta, la quinta, área metropolitana, suma y sigue hasta el sur, ¿no?, hasta la novena prácticamente, ¿no? Son miles y miles de familias que están evidentemente un tanto al margen. Entonces, yo aprovecho esta instancia, para pedirle de verdad al gobierno que de una vez por todas nos envíe el proyecto, pero de una vez por todas, con texto, ¿no es cierto?, ingresado. Pero además, yo quisiera también decirle al gobierno que nos faltan proyectos. Mira, Mónica, no es posible que yo presidiendo la Comisión de Agricultura por un acuerdo unánime con nuestros pares, integrantes de la comisión, ¿ya?, no hayamos tenido durante el transcurso del año 2016 ni un solo proyecto agrícola. ¿Ninguno? Ninguno. No, no, oye, y pido que me desmientan. Fíjate que nosotros tenemos paralizado todo lo que es las acciones de fomento al mundo de la apicultura, paralizado. El proyecto que crea todo un sistema de la inocuidad alimentaria hasta el día de hoy. El sistema nacional que crea, ¿no es cierto?, un cuadro público en lo forestal. Deja atrás la CONAF y rehace el sector con muchas nuevas iniciativas. Cero. Tampoco. El de los temporeros, cero. El otro día en la Comisión, ¿no es cierto?, de Agricultura y yo tuve que señalar, lamentablemente, que iba a pasar como uno de los presidentes de la Comisión de Agricultura más invictos que ha tenido la Comisión de Agricultura yo creo que en décadas. Cuando la Comisión recibe mucho, además, a todas las organizaciones. No, por supuesto, si ellos también por el Estatuto del Temporero estuvieron con nosotros, expresaron su idea, en fin. A uno le parece extraño porque yo recuerdo el mensaje presidencial y estaba contemplado todo este avance en el sector agrícola, el Estatuto. Pero esto no lo tenemos. Nos van quedando ya poquitos minutos, pero me gustaría también... Yo creo que hay un poco de respeto al sector. Yo creo que desde el punto de vista... Mire, si uno hace una simple sumatoria, el Parlamento de Chile está sustentado en comunas rurales y no tiene sentido que no hayan proyectos de zonas rurales, especialmente como esta, en Tratuto del Temporero. La inmigración extranjera, yo creo que ahí a nosotros no hace falta, creo que el sector nos mide mal y por consecuencia los tratan mal. Y nos dicen llorones. Y claro, hay que vivir en el sector para... Claro, esos son llorones, pero cuando uno viene al sector y ve lo que pasa, creo que no somos llorones, todavía estamos ahí. Por consecuencia, yo creo que ahí hay una deuda hacia el sector. Y yo creo que no hay que mirarlo tanto para tener el mismo. Las zonas rurales son pujantes. Hay gente que quiere ingresar al desarrollo. Necesito vivienda, salud, liberar la cancha para el sector rural. Claro, el desarrollo rural es un tema que... Vamos a dejar para otro capítulo, pero también es un tema súper importante que hay que tratar. Sí, entonces, ¿por qué? Porque el día... Ya no solo se vende, hablando de frutas, no solo se vende el vino y la fruta, se vende en el país completo y vende algo y lío. No, nosotros lo está ocurriendo que no tenemos leyes que protegen y cuesta hacer leyes para el sector rural como que le dan muchas vueltas, de repente pasan leyes express, pero uno dice, bueno, ¿cómo? Esto es un sector, Chile es eminentemente, si uno va hacia el sur, sacando arrancaba el cobre, todo, hay pueblos rurales que viven casi el 60%, 70% de la actividad agrícola. Si no más. Y por consecuencia, el país no se ha notado, no se da cuenta que eso tenemos como activo. Bueno, no sé qué falta para que se den cuenta. Yo creo que falta... Ya con lo que hemos conversado... Vamos a hacer esa pregunta. Le agradezco a los parlamentarios, especialmente al senador, que ha tenido mucha compaciencia con nosotros, nos recibe, nos escucha, pero de repente, como el Ejecutivo tiene la manija de mandar proyectos, yo creo que el que representa zonas rurales entiende perfectamente lo que pasa en la actividad. Y de repente la ciudad nos envuelve y todo termina en la ciudad. Entonces, yo creo que ahí falta mucho del gobierno. Bueno, esperamos que este proyecto este duro del pueblo pase, esperamos el código de agua, esperamos desarrollo rural, esperamos otras cosas. Bien. Esperamos también que podamos encontrarnos en un capítulo de Hablando de, para hablar de buenas noticias en el sector agrícola. No para hablar de que no tenemos en todo un año proyectos, como dice la cárcel. Pero es absolutamente indesmentible, de verdad. Si no, que me lo comprueben en términos contrarios. Bien. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Monique. Muchas gracias. Y bueno, saludos al Maule Sur también, a todas las organizaciones agrícolas. De todas formas, que sabemos que siempre nos ven. Bueno, gracias. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo de Hablando de, aquí en TV Senado. Que estén bien.